¿Cuáles? Sabroso Con un ex meña yo me quisiera casar Porque el ex meña sí que sabe acariciar Estas mujeres son buenas pa' trabajar Y las gustan pa' chanquear Y que no saben bailar Y si en el Istmo tú te piensas ya quedar Y este pectista te pego en la espiral Tu bubina es en el lugar ideal Tu chastán de Guatepec O en la vía de Saúl Las Cisbeñas son muy lindas Las Cisbeñas son preciosas Quiero mirar aquí con sonrisa Coqueta y atar cabiciosas Las Cisbeñas son muy lindas Las Cisbeñas son preciosas Y él miraba al tío Con risa, coqueta y atar cabiciosas Sabor, sabor, sabor Estilo Anda Beto Montaño ¡Oye! Saluda Sabor, sabor, sabor Con risa, yo me quisiera casar Porque el ismeña sí que sabe acariciar Estas mujeres son buenas pa' trabajar Si él busca pa' chanear Y te dice a ver bailar Y si en el Istmo tú te piensas ya quedar Y este pectista te pego en la espiral Tu bubina es en el lugar ideal Tu chastán de Guatepec O en la vía de Saúl Las Cisbeñas son muy lindas Las Cisbeñas son preciosas Tiene mirada activa con risa, coqueta y atar cabiciosas Las Cisbeñas son muy lindas Las Cisbeñas son preciosas Tiene mirada activa con risa, coqueta y atar cabiciosas Y ahora sí, mi torchilla Y acá la chela, papá Y otra vez, otra vez Y como digo yo Sacá, sacá Nanilla, nanilla Ay, familia A vivir, a vivir A bailar Y mis paisanas lo bailan Extendiendo las enaguas Y moviendo los hombros Epa, epa Pero también se puede bailar pegadito O de jalaíto como los chilangos ¡Ea! ¡Eso era la trompeta del Lobo Solitario! ¡Y lo la llena esta noche! ¡Haciendo honor a su nombre, Lobo Solitario! ¡Lobito! 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 Las femeninas son muy lindas, las femeninas son preciosas Tienen mirada abatida, sonrisa coqueta, llegar cariciosas Las femeninas son muy lindas, las femeninas son preciosas Tienen mirada abatida, sonrisa coqueta, llegar cariciosas Alegría y el sabor de la tarde, que no pare la música Te regalamos otros temas más con cariño Y si suena así ¡Lobito! 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 Dicen que es bien notito pero eso rojo va mi carrito Es su último modelo Que siempre va conmigo donde quiera Voy mi carrito porque es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando considero una chica Él me lleva donde quiera Cuando consiga otra chica, él me lleva a donde quiera Oye Robert, a la orden Raúl La bonita le dije, señorita, ¿para dónde te llevo? Y me dijo, no gracias, estoy esperando al señor guapo del sombrerón Vaya, pero qué señor guapo tan afortunado, chiquitita, linda, hermosa, preciosa El viejo del sombrerón Ese viejo si es re buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Quiere contarme un secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Fuentecita, 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 fuentecita Yo ya compré un sombrero Un sombrero bien calón Más tarde en la competencia El viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está muy entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que un agotada Sobre una piedra sea un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se topa con ella Padre largo Pascal Y la encuentra parada en la puerta Le lanzó un piroco Y le toca al pito El viejo del sombrero Y le toca al pito Y es a cada ratito Que pasa el viejito Y le toca al pito Y es a cada ratito Que pasa el viejito Y le toca al pito Siempre vive pendiente Cuando el verle toca Siempre vive pendiente Cuando Tito le toca, ya la tiene mareada con el pipí Javier Ordaz, ya la tiene mareada con el pipí El Palomo Lo que pasa es que vamos, andamos sobre una piedra hacia un orificio Este viejo tiene su carita y cada vez que pasa se topa con ella Va de largo y regresa, y le encuentra parada en la puerta Le lanza un piropo y le toca el pito Va de largo y regresa, y le encuentra parada en la puerta Le lanza un piropo y le toca el pito Siempre vive pendiente, pasa el viejito y le toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y le toca el pito Siempre vive pendiente, cuando chico le toca Siempre vive pendiente, cuando pequeño le toca Ya la tiene mareada con el pipí Con el pipí, con el pipí Con el pipí Ricardo Ordaz, ya la tiene mareada con el pipí Ok, 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 que siga, que siga, siga la fiesta, que siga, que siga, siga la rumba A bailar cuarta sección, todos juntos en la pista Y le cambiamos tantito el ritmo, para bailar de todo un poquito ¡Venga! 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 Ruedita, 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 Ruedita Ruedita, Ruedita Sacudete — Profesor Winter Matos Martínez Y como lo ven Miguel Telina De la cuarta sección de Asunción y San Temer Sabrosito, sabrosito Moviendo la cadera Una vueltecita Una vueltecita Sexy, otra vueltecita Seguimos Moviendo la cadera Que se muevan todos esos cuerpecitos Que estamos de fiesta bailando y gozando el ritmo de punta Sobre, 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 sobre Guayabita colorá como me gusta Morenita pelo sueldo baila mi punta Guayabita colorá como me gusta Morenita pelo sueldo baila mi punta Ay, guayabita colorosa Los dos son alturas Pero no te como Ay, guayabita colorosa Los dos son alturas Pero no te como Y venga familia Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea en lo bonito Cambiamos el ritmo Vamos a bailar Algo de chilena Directamente del vecino estado de Guerrero En la costa grande de Guerrero Llegó al chileno Oye Música 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 Burro, burro Burro, burro Música Ahora sí, Víctor Jiménez, escudillo Eli Jiménez, escudillo Cabeto Montaño Y Miguelito Cruz Música 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 Saca, 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 saca Saca la piche Música Marco Tamaronero Música 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 Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas si no eres amable Yo te quiero tanto y tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu modo Música 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 Estar esperando por toda la eternidad Amor Amor Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y tú eres amable Yo te quiero tanto y tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu modo He llegado al límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado al límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado al límite y no he de buscarte más He llegado al límite y no he de buscarte más En tu parte, búscame, búscame He llegado al límite y no he de buscarte más He llegado al límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, en tu parte, búscame, búscame He llegado al límite y no he de buscarte más He llegado al límite y no he de buscarte más Búscame, búscame Y continuamos, hermosísimo tema En la voz de Ángel Ordaz Ordaz Y avanzamos Super Demazo Musical Tema original De nuestra batista y director musical Miguel Ángel Maldonz Ordaz Como homenaje y reconocimiento A la cocinera y santepecana que prepara El delicioso estofado La cañaba de guiña lata De guiña lata Y hasta la cuarta sección de Asunción y Santepecana Para disfrutar de ricos tomados Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sol Cuando vengas para el Istmo Yo te invito a mi tierra A mi exhalte, querido A probar el estupado Este ritmo se apoteja Eres un lindar de sanilla Llévate unos cantaditos Y algunas ollas de marro Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, que muévele, estupado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estupado Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, estupado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estupado Cuando vengas para Lisboa Yo te invito a mi tierra A mi extenente querido A tomar el estofado Este ritmo es a boteja Es un lindar de sanilla Llévate unos cantaditos Y algunas ollas de barro Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Para que salga rico el estofado Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Para que salga rico el estofado Sabrosito Ricos topan Sabor Sabrosito Música Música ¡Eh, eh, 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 eh Y me suena la marimba, sabrosito De Elmer, José a Dulcín, Sibá Claro las dos ¡Eh, eh, 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 Oliveira, eh, 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 eh metálico Ylanga TNT, y hasta이는 la residentsガ. Muevele, que muevele, que muevele Muevele, que muevele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estofado Muevele, que muevele, que muevele Oye, muevele, que muevele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estofado Cumbia, 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 cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!